de las plantas medicinales originarias de nuestra Venezuela, del Amazonas y de nuestra América que se incorporen a los alrededores de Barrio Adentro, junto a la comunidad en el Plan de Agricultura Urbana Medicinal. Es una orden. Con llantén me curaron a mí mil veces, mil cosas, ¿verdad? Ahora, el llantén desapareció, ya no se utiliza, ¿o no? ¿Ah? Muy poco. Bueno, ahora ha surgido la moringa, descubrimiento de Fidel, que cura todo, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuántas plantas medicinales? De Japón, lo voy a decir, que ustedes no se lo digan a nadie, de Japón y Alemania, vienen los institutos y las empresas farmacéuticas más poderosas del mundo, al Amazonas suramericano, a llevarse nuestros secretos y nuestras plantas. Y nos los regresan como las medicinas más avanzadas del mundo para atender distintas enfermedades. Y nosotros, tenemos el Amazonas aquí, tenemos la riqueza milenaria del conocimiento indígena, tenemos la riqueza de la tradición de nuestras abuelas. Bueno, es una nueva tarea que yo les entrego a ustedes. Barrio Adentro, 100%, vamos a rescatar y a desarrollar la agricultura urbana para uso medicinal, y eso va a complementar hermosamente el esfuerzo que hacemos y además va a aportar medicina natural, naturista, identificada con nuestro cuerpo aquí, en este hemisferio, para la salud de nuestro pueblo. ¿Están de acuerdo? Aprobada pues el Plan Especial de Agricultura Urbana para la Producción de Plantas Medicinales en Barrio Adentro, 100%. Llamen ustedes para que vean, a nuestras mujeres sobre todo, a los piaches que hay por ahí, en cada barrio hay un piache. Llamenlo. ¿Ya lo están haciendo? Vamos a ver la palabra, mira, aquí aparece una miliciana, una mujer, me dice que ya lo están haciendo. Ahí va corriendo el micrófono, a la una. Ahí va corriendo el micrófono.